Iniciemos la lección. Veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Vamos a iniciar con el tema de operaciones entre polinomios. Iniciamos con las operaciones de suma y de resta. Para esto es importante tener claro el concepto de términos semejantes, ya que solo se puede sumar y restar cuando los términos cumplen con esta condición. Entonces dos términos son semejantes y que si tienen el mismo coeficiente literal, por ejemplo, 2x, 5x, 7x son semejantes, ya que su coeficiente literal, en este caso es x, es la misma. Estos son términos semejantes. Otro ejemplo de términos semejantes. 3 menos 5x al cuadrado, y, 7x al cuadrado, y, y menos 3x al cuadrado, y. Revisemos. Sus coeficientes literales son completamente iguales. 3x al cuadrado, y. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de suma y de resta. Entonces nos dicen, simplificar la siguiente expresión. x al cubo más 2x al cuadrado menos 7x al cubo más 3x al cuadrado menos 8. Para poderla simplificar, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos a agrupar los que son términos semejantes, que son los que podremos sumar. En este caso tendríamos x al cubo menos 7x al cubo. Estos serían los de términos semejantes. Ya sé que me queda x al cubo. Y sumaré, o restaré, a lo que haya lugar, los coeficientes numéricos. En este caso tengo, 1, se escribe, 1 menos 7, lo que me daría menos 6x al cubo. Ahora, el siguiente término semejante. Tendría x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces me quedaría, más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado sería más 5x al cuadrado. Y por último, me quedaría este único término que es menos 8. Y esta sería la solución de simplificar el polinomio que nos dan. Otro ejemplo. Nos piden simplificar 6x más 4xy más 5x más 2xy. Vuelvo a buscar los términos semejantes. En este caso tendría 6x más 5x. Su resultado sería 11x. Y 4xy más 2xy, lo que me daría, más 6xy. Este sería el resultado de simplificar este polinomio. Un nuevo ejemplo es en el que nos dan un polinomio p de x igual a menos 4xy más xy al cuadrado. Otro polinomio q de x igual a 7x al cuadrado y menos 9xy al cuadrado. Y otro polinomio s de x igual a 5x al cuadrado y menos 4xy al cuadrado. Dados estos tres polinomios, realizar diferentes ejercicios. Un primer ejercicio, resolver p de x más q de x. Que quedaría de esta manera expresado. Y lo empezamos a resolver. En este caso, podemos romper paréntesis sin ninguna dificultad. Ya que el signo que precede este paréntesis es un positivo. En este caso, podemos eliminar los paréntesis. Y buscamos los términos semejantes para resolver. En este caso, menos 4xy menos 9xy al cuadrado. Ahora lo resolvemos. Entonces, iniciamos buscando los términos semejantes. Menos 4xy. No hay ningún otro término semejante a este término. Por lo tanto, esto es igual a menos 4xy. Continuamos con el siguiente término. xy al cuadrado. Otro término semejante con este término es menos 9xy al cuadrado. Lo que nos quedaría menos 8xy al cuadrado. Y finalmente nos quedaría el término 7xy al cuadrado. Quedaría más 7xy al cuadrado. Y este sería el resultado de sumar el polinomio p de x más q de x. Un segundo ejercicio es realizar q de x menos s de x. En este caso, tendríamos 7xy menos 9xy al cuadrado menos 5xy al cuadrado menos 4xy al cuadrado. Ahora, estos paréntesis tenemos que tener mucho cuidado al eliminarlos. Ya que el signo que precede a este segundo paréntesis es negativo. Por lo que afectaría los signos internos de este polinomio. Por lo que nos quedaría 7xy al cuadrado menos 9xy al cuadrado. Como el signo interviene en lo que está en el paréntesis, hago multiplicación de signos. Menos por más, menos, me quedaría menos 5xy al cuadrado y. Y menos por menos, más, más 4xy al cuadrado. Ahora sí, realizo la ubicación de los términos semejantes para resolver esta resta entre polinomios. Entonces, me quedaría 7xy al cuadrado menos 5xy al cuadrado menos 5xy al cuadrado. Lo que nos quedaría menos 5xy al cuadrado. Y este sería el resultado final de esta resta entre polinomios. Con esto, finalizamos esta sección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!